Sí, la idea es tratar de empezar a formalizar y tratar de descentralizar algunas cuestiones y nos encontramos en el área del cementerio con cierta cantidad de deuda de muchos de los usuarios. Deudas que normalmente no llegan a valores exorbitantes ni nada por el estilo, porque realmente el cementerio de Lavalle tiene, digamos, valores por demás accesibles, pero nos encontramos en momentos que tal vez pueden llegar a estasear un par de lugares y necesitamos construir y normalizar los lugares que tengamos. Bien, ¿y esta convocatoria que abren es para atención personal o virtual? No, pueden llamar y tratar de comunicarse con el área de renta, le pueden llamar al 022 52 49 10 91 o 49 10 95 y pedir con el área de renta si de esa manera se podrán comunicar y ver de qué manera pueden empezar a normalizar la deuda que pueden llegar a tener. Bien, ¿y en general hay muchos vecinos contribuyentes en esa situación? Sí, realmente la tasa de cobrabilidad, como se dice en la municipalidad del cementerio, es realmente muy baja, con valores realmente que no llegan en algunos casos a 2.000 pesos, o el arrendamiento de tierra es por 5 años cerca de 3.000 pesos, o sea, son valores accesibles, el problema es que no solo en algunos casos no pagan las tasas municipales, sino que tampoco mantienen o lo que debería hacer con respecto a las bóvedas o el estado de las bóvedas y algunas que tal vez están en inspección pueden llegar a tener peligro de rumbo. Bien, bueno, la verdad que es prácticamente un monumento histórico, ¿no? El cementerio de General Lavalle, la puesta en valor realmente es importante, que todos tomen conciencia, ¿no? No olvidemos que el cementerio de Lavalle es un sitio de la memoria, aparte, por los hechos que ocurrieron tristemente en la última dictadura cívico-militar. Así que debemos tenerlo en condiciones porque tiene un valor histórico realmente muy importante, más allá del atractivo, si uno quiere, arquitectónico de Profesión Cementerio, que data de 1880, realmente tiene un valor de la historia reciente muy alto.